La madre de Rinko sabe mucho más de lo que piensan Cuántos intentos llevamos, no sé, pero yo sí me he reído viendo a Yuka caerse Y los productores más, ¿recuerdas que ayer uno dijo que les subía? Sin embargo, cuatro años después, en vacaciones de bécada en la vida real O sea, siguen teniendo individualidades, aunque en la misma carrera Porque las cuatro son seiyus, cantantes y demás Y muchas veces les toca compartir una o dos Pero cuando puede...